Y vamos ya con los vídeos científicos. Vamos a empezar con uno de ellos, el que nos han mandado José Antonio Gómez y Carlos González de Huelva. Prototipo de robot. Un robot muy curioso, puesto que con 6 grados de libertad puede ayudar a realizar algunas actividades como nos van a demostrar. Por ejemplo, fumar. No es una actividad muy recomendable que digamos, pero tiene gracia porque ellos dicen que lo han construido totalmente ellos y que además tiene todavía algunas cosas que perfeccionarse. Su precisión es de 0,4 milímetros. Promete mucho. Sí, sí, fíjate. Ahora verás cómo se lo lleva a la boca. En fin, se lo acerca no del todo. Observese que el robot es servicial y sociable. Ahí está. Una precisión muy buena. ¿Os acordáis de aquel robot que os presentamos que alzaba un cigarro y se lo ponía concretamente a esta señor que se lo fumaba? Bueno, pues ellos son los que hicieron el robot. Concretamente, Carlos González y José Antonio Gómez. José Antonio, ¿cómo se os ocurrió esto de hacer un vídeo sobre un robot que seguro que tendrías ya más o menos preparado antes, ¿no? Pues sí, lo estábamos haciendo con nuestro estudio y demás y vimos el concurso y lo que se me presentaba. ¿Cómo hiciste el vídeo, Carlos? La verdad es que nos costó bastante trabajo, sobre todo el tema de las luces. Está ahorrado el interior y además coger la pantalla del ordenador y todas aquellas cosas. La verdad es que el cigarro no siempre se quedaba en el sitio adecuado. O sea, que cogesis la toma buena. Sí, sí. Muy bien, pues aquí tenéis el cheque como ganadores del primer premio de los cintas mil pesetas. Os lo entrego a cualquiera de los dos. Os lo repartís, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces algunas secuencias, si te parece, Lola, de este vídeo. Pues aquí vemos este primer premio, el brazo articulado del robot. El diseño primero en el ordenador y luego el robot, que es un brazo realmente, pero férate con qué cuidadito coge su pequillo. Sin apretar demasiado, lo justo. Lo justo. Todo medido. Y esta, Carlos, con cara de mucho sufrimiento, dicen de acertarado, ¿no? Con las luces. ¿Acertó, acertó? Y ahora lo va a pasar delicadamente. Primer premio.